Continuando con estos cursos de Revit Arquitectura, en este módulo veremos lo que es cómo trazar ejes y niveles en un proyecto. Para este caso nosotros vamos a utilizar como un referente, un corte de este proyecto, que ustedes lo encontrarán en la carpeta de archivos descargables del módulo. Vamos a abrir el AutoCAD que está acá. Nos vamos a dar cuenta entonces, en base a esta referencia, de que existen todos estos niveles. Este que está acá está a menos 10 centímetros bajo el nivel 1, que es el nivel de terreno natural. Luego aparece un nivel de escalera, un nivel de piso 2, cielo y cubierto. Esto es más que nada para tomar las alturas. Vamos a irnos al archivo Revit. Entonces, según el archivo AutoCAD, el piso nivel 2 está a 2.6. 2.6. Bueno, ahora nosotros tenemos que crear los siguientes niveles. Hay dos formas de cómo hacer esto. Uno es, yo le hago clic, acá está sin clic, ya aprieto escape, le hago clic al nivel 2, puedo seleccionar el comando cs, ahí ya lo tengo tomado, acá estoy determinando la altura, a través de una cota libre, lo tengo tomado. Yo le hago el primer clic acá, se dieron cuenta de que automáticamente el proyecto, el programa, me reconoce un eje en el cual se da el inicio del nivel. Esto es para que los niveles queden alineados. Entonces, vamos a partir desde acá. Ahora, le damos clic, con clic derecho, perdón. Lo seguimos desplazando, desplazando y soltamos con otro clic. Ahora escape. Perfecto. Ahora tenemos nuestro nivel ya montado o trazado en Revit. Ahora, ¿por qué este símbolo no apareció al lado izquierdo y no al derecho? Es por el sentido en el cual trazamos el nivel, más que nada. Pero nosotros podemos apagar acá, a través de este cuadro, y prender en el cuadro del lado derecho. ¿Ya? Lo otro importante es que los niveles nos quedaron alineados, que quiere decir que ahora los podemos mover todos a la misma vez. Entonces, el siguiente nivel, según el archivo CAD, es el nivel de cielo, que está a 5.10 centímetros. 5.1, 5 metros 10, se va a llamar cielo. ¿Ya? Vamos a ponerla acá, nivel, nivel 2. Nivel 1. Perfecto. Ya. Entonces, ya nos dimos cuenta de que para cambiar el nombre al nivel, solamente hace falta hacer clic acá en el texto y modificarlo. Lo mismo para la altura. Ahora nos falta el nivel de cubierta, que este lo podemos crear desde acá. Hacemos clic al nivel. Nos vamos a la cinta de herramientas, a la pestaña de Modify, que automáticamente al hacer clic se va a la pestaña de Modify. Y vamos acá a este que dice COPE, que es SEO. ¿Ya? Vamos a hacer clic. Tomamos. Y subimos. Perfecto. Entonces, esto se llama cubierta. Cubierta. ¿Ya? Está a 6.39. Dejémoslo en 6 metros. Ahí está. Nos faltaría el nivel de escalera, que está a 1.47. 1.47. Escaleras. No sé si les pasa que el texto es demasiado grande, ¿cierto? Bueno, lo que vamos a hacer, para que el texto no moleste tanto, es disminuir, o sea, perdón, cambiar la escala de la vista. En este caso, nosotros nos podemos dar cuenta que está en escala 1 a 100. Acá también se ve. En el cuadro de propiedades. Entonces lo vamos a cambiar a 1 a 50. A ver cómo se ve. Perfecto. Entonces, ya nos damos cuenta que con la escala 1 a 50, se achicaron los textos. Se acomodaron a la escala de la vista. Entonces, ahora nos estaría faltando el nivel terreno natural, que está a menos 10 centímetros. Clic. Copiar. Perfecto. Ahora, nos damos cuenta de que este nivel queda bien apegado a lo que es el nivel superior. Entonces, si nos acercamos un poco, le hacemos clic, podemos ver que hay un punto acá. Hay un símbolo. Nosotros le hacemos clic y podemos romper o quebrar el nivel para poder correrlo hacia abajo. Ya, se puede ir acomodando a través de los puntos. Este va a ser NTN. Ya, perfecto. Acá nosotros ya tenemos todos los niveles trazados para poder comenzar a modelar la casa. Bueno, lo otro. ¿Por qué acá no nos aparecen los niveles de cubierta, escaleras y NTN? ¿Y por qué sí el de cielo? El tema es lo siguiente. Perfecto. Perfecto. El tema es lo siguiente. Si nosotros lo copiamos, que fueron los niveles de cubierta, escaleras y NTN. Me aparecen en negro y no están siendo reconocidos en mi Project Browser. Ahora, ¿cómo yo puedo visualizar estos niveles en mi Project Browser? De la siguiente forma. Yo me voy a View. Pero no un poco, que ya hay. A View. Luego, Plan View. Le hago clic. Digo que quiero ver Floor Plants. Y acá me aparecen todas las vistas o niveles inactivos en mi Project Browser. Yo voy a hacerle clic a las tres. Con Control puedo ir clickeando, ¿cierto? Más de un nivel. Ok. Y acá están todos mis niveles. Ya insertos en el Project Browser. Ahora, nosotros nos podríamos ir al plano de cubierta, ¿cierto? Y podríamos ir a Insertar, Link Cap. Podríamos colocar ahora la vista de cubierta, el plano de cubierta, que antes no lo pudimos haber hecho. Y ahora sí está inserta nuestra cubierta dentro del modelo. Perfecto. Nos vamos a ir al nivel 1. Ya vamos a cerrar todas las demás vistas inactivas. Y vamos a trazar los principales, o los ejes principales del proyecto. Entonces, para trazar los ejes tenemos que ir a Arquitectura, a Grid. Y podríamos comenzar a trazar los primeros ejes. Nosotros nos podríamos acercar. Ya quedó alineado así. Ahora yo puedo haber trazado el eje acá arriba, ¿cierto? Yo voy a eliminar ese eje. Lo voy a trazar acá arriba. Y si yo le hago clic, se me va a ir a la pestaña de Modify. Yo voy acá a la herramienta Alinear, que es el comando rápido es AL. Le hago clic. Clic al eje. Al eje del CAD, claramente. Y ahora le hago clic al eje modelado por mí. Y se alinea automáticamente. Ahora, yo puedo aprovechar y cerrar el candado para que esto quede amarrado y no se mueva por nada el mundo. Entonces, lo conveniente es siempre ir cerrando lo que uno ya modeló y no va a modificar de nuevo. Vamos a hacer clic y cerrado. Perfecto. Ya. En este caso, voy a copiar. Ya. Voy a llevarlo acá hasta el eje. Quedó ya centralizado con el eje A. Vamos a activar la burbuja. Acá ya está activado. Perfecto. Ahora nos vamos a acercar y vamos a cambiarle el texto dentro de la burbuja. Le vamos a colocar la letra A. Ya. Este eje que está acá arriba lo vamos a eliminar. Perfecto. Y ahora, en base a este eje, vamos a copiar hacia arriba. Acá hay uno. Y ya no me deja copiar. Pero, si yo le hago clic a este elemento, ocupo la herramienta copiar, puedo seleccionar múltiple. Le hago clic. Clic acá. Clic acá. Clic acá. Y clic acá. ¿Qué quiere decir? Que pude copiar más de una vez sin tener que ir nuevamente a la herramienta copiar. Y copiar todos los ejes hacia arriba. Ahora, ¿qué es lo curioso? Que si yo coloco la letra A, el programa automáticamente me reconoce que los ejes que yo vuelva a trazar van a ser B, C, D y E. O sea, son secuenciales. Lo mismo pasaría en el sentido perpendicular. Vamos a trazar el eje perpendicular al que ya trazamos al horizontal. Este le vamos a colocar uno. ¿Está alineado? Sí, está alineado. Ahora vamos a copiar hacia el lado. Perfecto. Entonces acá nos quedó uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. En este caso hay un problema con el archivo acá. Pero nosotros vamos a asumir para ejercicio que es cuatro, cinco y seis. Vamos a revisar el nivel dos, claro. Nos aparecen los ejes, pero no están activas las burbujas. Nosotros podemos activarlas. ¿Ya? Ahí está. Se pueden activar en los niveles superiores. En este lado ya están activas. Acá abajo también están activas. El punto es que los ejes van a ser iguales para todas las vistas de planta. NTN también están trazados los ejes. Cielo también están trazados los ejes. Entonces ya tengo los primeros pasos del proyecto ya modelados. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Nos veremos en el siguiente video de Revit Arquitectural. Revit Arquitectural. Revit Arquitectural. Pe Pyro identific